Hola chicas y chicos, bienvenido una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García y para todos los que seáis nuevos por aquí o es la primera vez viendo uno de mis vídeos, te invito a que te quedes y si te gusta pues que te suscribas al final de él. Mi nombre es Elena García, ya lo he dicho, y para todas mis bellezas que os vais toda la semana, muchos besitos. En el vídeo de hoy os traigo el segundo vídeo ya de esta temporada de Navidad. Nos vamos a ir juntos a la tienda Casa y a la tienda Aloja de Guatopreto, estas dos tiendas de aquí que me gustan muchísimo y voy a acabar de coger ideas y al final del vídeo ya os desvelaré pues de qué color voy a estar decorando yo mi hogar, mi casa, que es el primer año viviendo en esta casa y lo voy a dar todo, voy a decorar todo lo que pueda y más porque me encanta y os voy a decir exactamente el estilo o los colores que vamos a estar decorando. Pues eso, aquí en la casa. Así que si no te quieres perder estas dos tiendas para que veamos todo lo que hay de Navidad en ellas, quédate donde estés, como se dice, dentro de un vídeo. Bueno chicas, estamos en la tienda Casa, que ganitas de Navidad teníamos ya. Pero pues eso, en el día de hoy vamos a ver la tienda Casa, entramos por aquí, veis esta guirnaldita con piñitas como muy natural, no está todo, todo, me da la sensación de que faltan cosas por poner en tienda porque hay poquito pero lo que haya lo vamos a ir viendo. Mira estas estrellitas como dorado pero antiguo, salen a 250, que más cositas, esto es de cristal y si no es cristal pues parece cristal, es como metracrilato, también muy mono en tonos, estos tonos son todos marrones, ocres, como de invierno. Los cartelitos estos a 4 euros y algo de madera y la bolita esta de cristal 2,95. Si no es cristal vamos, ya os digo que parece cristal al tocarlo. Mirad estos venaditos o estos renos, que monos, enduraditos como con purpurina. La estrellita, esto parece madera, muy mona, mezcla también el metal con la madera, aquí veis esta estrella, para ponerla a la punta del árbol, la verdad es que es pequeñita, no es muy grande, a 5,95. Y tenéis estas bolitas como de terciopelo, de yute, esto me encontré como de plumas de pájaros, de animal, todo muy natural, muy del campo, como si te lo estuvieses encontrando en el campo. Estas bolas también como antiguas, como rayadas, me gustó mucho, esta decoración era estilo muy, muy, muy rústica. Aquí veis las guernaldas de piñitas, que esto adorna un montón, le da un toque muy rústico, muy de campo al árbol, está bastante bien, no llega a casi 6 euros. Ramitas para meterle al árbol, tanto en verdes como en tonos ocres, que me pareció súper original, súper original. Y lo que más me gustó de todas estas ramas y de esta decoración, es que parece de verdad, de las ramas verdaderas, como del campo, parecen de verdad. Estas estaban en un poquito un tono dorado, para darle el toque navideño, pero también muy naturales, muy naturales. Estas salen a 2,95, el ramillete, que me parece que está genial, porque trae bastante. A ver qué más vemos, por aquí por la estantería. Todo esto, ya os digo, tonos verdes, ocres, naranjitas, tonos tierra, tonos muy naturales, como, pues eso, tonos naturales, no colores artificiales. Tonos muy cálidos, telas, texturas, maderas, pelo, todo muy natural, muy de madera, muy rústico, muy vasto. Este pino me gustó mucho, en verde oscurito, de cristal, que tiene luz por dentro, tiene irápila, pero se ilumina por dentro y se verá como el cristalito más en verde. Aquí veis este, como reno, una forma de reno, uno llega a 5 euros. Y también de madera así, muy vasta, muy tosca. Por aquí estos pinitos, con un toque de purpurina, como pintado de purpurina, 2,50, que me parece que está genial de precio, para decorar. Este más pequeñito, a un euro y pico, un euro noventa. Tenéis varios modelos. Y por aquí, las luces, bolitas, guirnaldas de lucecitas, peluchitos, la típica bolita navideña que la mueve con el cochecito. Me parecía muy mona, con purpurina. Es súper pequeñita, sale a 2,50 euros, pero muy mona. Muy chiquitita, pero muy mona. Más cositas que vemos por aquí. Espuma, glitter, parece manualidades, para pintar las ventanas. Esto, los adornos me hicieron mucha gracia porque es como antiguo. Y las pinzitas estas sirven para poner en la mesa el nombre de las personas, de los comensales. Estos son pinzitas para las niñas, para el pelo. Me pareció muy gracioso y muy llamativo. De Papá Noel, de Renito, salen a 1,50 euros el pack de dos. Está bastante bien. También tenéis, pues, diademas, chorretaicas, como digo yo. Esto es un juego que me pareció muy gracioso, inflable, para que uno se ponga los cuernos de reno y el otro le encanaste los aros. Sale menos de 5 euros y me parece un regalo como de amigo invisible, muy gracioso. Esta oreja de Renito también con cascabeles, para disfraces, para fiestas de Navidad del cole de los niños. Bolitas. Aquí vemos otros tonos ya, más blancos. Bandejitas, tonos cobres, dorados, ocres, marrones. Esta velita me parece muy mona. Sale a 3,95 y es una vela. La tenía en un tamaño más grande, más pequeño. Y por aquí más pinitos. Pinitos de lana con madera. Ya digo que se lleva mucho, 2,50. Se lleva mucho el tejido, pues, que entre tela y madera, tonos intercambiando esos estilos de más yute, madera, mezclado con tela. Se lleva un montón con lana. Aquí veis la bolita esta que lleva los cuernitos de reno en madera y las bolitas de lana de pompón. Salen a un euro. Está bastante bien. Y por aquí más estrellitas como de, pues eso, de natural, como he hecho natural a mano. Estas también, estas bolitas, todo de peluche, como de ovejita. Todo muy achuchable y muy rústico. En la tienda casa lo veo todo como muy rústico, muy natural y muy del campo. Aquí podéis ver más este adornito que lo podéis poner en el techo. La escalera. Esto de madera como para al lado de las chimeneas acumular leña. Ya veis el adornito ahí puesto que mono queda. Y este árbol más nevahito, todo en tono blanco y madera. Que queda muy bonito. Todo en tonos naturales. Blanco y natural, madera. Me parece un acierto en la elección de colores. Mirad el famoso trenecito que se pone al pie del árbol. Chulísimo. Va a pila y se va moviendo, sobre todo si tenéis pez que se vuelven locos. Y ven el trenecito todo el rato girar. Vamos a ir viendo qué más cositas hay por tiendas. Pero esto es una vista general de lo que me he encontrado. Por aquí podéis ver, es para hacer las hernaldas de las puertas. Esto es como si fuese eucalipto. Es muy sencillita pero le podéis vosotros meter un adorno, una bolita, una flor de pascua. Sale a 9,95 y lo podéis customizar vosotros como queráis. Y por aquí os doy una vista general de más cositas que había de Navidad. Ya os digo que estaba bastante vacía la estantería. Creo que próximamente iban a poner más cosas o estaban colocando más cosas. Pero esto es lo que había de momento. Esto es una estrellita como de terciopelo en tono mostaza. Para las que decoréis en esos colores. Y los pinitos estos, este en cristal negro, para decoraciones más minimalistas. También tenéis los pinitos típicos brilli-brilli, tanto en plata como en oro. Y velitas. Pues ya os enseñé un poquito lo que había. Pero que no había mucho más. Esto era lo que me he encontrado en la tienda casa. Estas hojitas están muy bien porque son de plástico, pintadas en dorado. Y sirven mucho para las manualidades, para hacer decoraciones DIY. Que próximamente haré todos los vídeos de DIY. Este tono burdeito, oscuro, que es el que yo voy a estar decorando. Me encanta. Y estas ramitas es que parecen tan naturales que me gustaron muchísimo. Para adornar el centro de la mesa, para lo que sea. Está bastante bien de precio, ya lo podéis ver. Y lleva como piñita. Y por el precio que tiene, mirad la largura que tiene. Que es que mide metro y medio perfectamente. Y me parece que puede adornar un montón. Me gustó muchísimo. Como para adornar el centro de la mesa. Y ahí podéis ver más candelabros. Y bueno, esto es lo que había en la tienda casa. Y ahora nos vamos a ir a entrar a la tienda Aloha Dugato Preto. Que también es una tienda de decoración que me gusta muchísimo. Porque tiene cosas como muy bonitas. Tanto en muebles, sofáres, decoración, mesitas, de todo. Y por aquí lo primero que estáis viendo. Esta mesa tan preciosa. Era la que me quedé con las ganas de comprar. Sí. Ya lo visteis en un blog, os lo conté. Y es que este mueble y esta mesa iba a ir a comprarla. Eran las últimas que quedaban. Me encantó. Tenía un precio de 219 euros. Me parecía preciosa. El mueble de la entrada, compañero, a la mesa. Y por no comprarlo en el momento. Justo fui al día siguiente y ya lo habían vendido. Me quedé sin ella. Os lo conté en un blog. Pero estaba enamoradísima. Es que fue entrada a la tienda y amor a primera vista. Pero bueno. No os voy a contar mis penas. Y vamos a ver la poquita cosa que había de Navidad. Porque había la verdad que poquitas cosas. Bueno, ahí podéis ver estos candelabros como antiguos. Que me gustan muchísimo. Como para poner una velita. Eso sirve de decoración para todo el año. Pero en Navidad pues como que más. Estos farolillos a 29.99 cada uno. En doradito. También muy monos para ponerlo debajo de un árbol. Mirad este árbol como más minimalista. Solo con lucecitas. Si no queréis poner el típico árbol navideño. Aquí veis esta mesa en doradito. Con los candelabros que acabo de enseñar. Mirad que mono queda. Ya sea para Navidad o para no Navidad. Queda monísimo. Y por aquí os enseño lo poquito que había. Ya os digo de Navidad. Porque es que no había mucho. En tonos madera. Este cartelito o adornito de madera. Que pone Christmas. De estrellita en rojo. Con tonos naturales. Con madera. Me pareció muy mono. Por 4 euros y algo. Y está bastante bien. Más adornitos que tenéis en tonos madera. A ver qué más encontramos. Las casitas estas que llevan lucecitas por dentro. Pinitos. Y más bien adornos. Pues como para poner en el árbol. Todo un tono muy natural. Yo os digo que se está llevando mucho la madera. La cuerda de yute. La cuerda de yute. El pelo. El borrellito. La madera. Los cascabeles. Y las campanas. Se llevan un montón. Un montón. Veis estas campanas. Como en adorno así más grandecito. Y este en cascabel. Muy mono. Se están llevando un montón este tipo. Porque ya lo hemos visto en Leroy Merlí. Lo hemos visto en varias tiendas. Que se está llevando mucho. Más cositas por aquí. Cajitas de Navidad. Tronquitos navideños. Mirad qué mono. Con diferentes mensajes. Dream. Believe. Life. Pues eso. Rodajitas como de madera. Más cascabeles. Cascabeles por todos lados. También muy mono. Un euro noventa y cinco. Más cositas. Este arbolito como de cuerdecita trenzado. Está muy gracioso. A quince euros. Y seguimos viendo los pinitos en tela. En tejidos naturales. Y a ver qué más cositas. Vemos que no había mucho más. Había velitas. Estaban las cositas de decoración. Y guirnalda. Pero lo único que había así como más navideño. Era esta sección. Como adornos para el árbol. Esta me pareció buenísima la caja. A ocho euros. Tres cinco bolitas. Pero como muy navideñas. Muy especiales. Y bueno. No había mucho más. Espero que os haya gustado este tour. Por las tiendas. Que esto es lo que había en estas dos tiendas que hemos visto hoy. Pues bueno chicas y chicos. Habéis visto todas las cositas tan monas que hay en estas dos tiendas. Que también me han encantado. Había cosas de navidad y en general estas tiendas me encantan tanto para muebles como para utensilios. Cositas de la casa. Me gustan muchísimo. Y qué color voy a estar yo decorando este año. Pues señores tenía muchísimas ganas de volver al color tradicional. Tradicional tradicional de toda la vida al rojo. Que me dé energía. Que llene mi casa de buena vibración. De energía. De hogar. Pues eso. Esta ya es nuestra casa definitiva. No nos vamos a mover de aquí. Y quiero que se note como ese calorcito de hogar. Y quiero los colores rojos. Pero no voy a mezclar rojo con verde. Rojo con dorado. Rojo. Quiero meter el rojo pero rojo apagado. Rojo como tirando a burdeo. Rojo vino. No sé cómo lo llamaréis. Un rojo apagadito más intenso. Y lo quiero mezclar mucho con cosas naturales. Con madera. Con elementos naturales. Con piñas. Con cositas de madera. Y también le voy a dar un punto. Que va a ser también el punto de este año. Los cuadros escoceses. Cuadros escoceses. Achuchables. En tonos burdeos. En tonos marrones. Esa va a ser. Esta va a ser mi temática de decoración de este año. Todo tono. Pues eso. Muy ovareño. Muy que te den ganas. Había buenas fotitas por aquí. Pero que te den ganas de echarte tu bata. De sentarte al lado del sofá. De ver en la tele. De tomarte tu chocolatito valiente. De todo. Y esos van a ser mis colores. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya en los siguientes. Nos seguiremos yendo de tiendas. Y voy a ir comprando pues detallitos y cosas. Tengo que ver también que es lo que tengo de otro año. Pero tengo que comprar cosas nuevas. Y pues todo eso. Si no por aquí. Por el canal del blog. Que si no me sigues te lo dejo por aquí. Os llevaré de tiendas. Compraremos detallitos. Y cuando tengas bastantes cosas compradas. Pues haré un super haul de compras navideñas. Que también lo tendréis en el canal. Así que si no te quieres perder todo esto que se viene. Suscríbete. Dale al dedito arriba si te ha gustado este vídeo. Y que nos vemos muy pronto en el siguiente. Os quiero muchísimo. Un besazo y... Chao. 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 Gracias por ver el video.